Para llevar a cabo tu primera dominada, lo primero que tienes que hacer es interiorizar el ejercicio. No vas a empezar colgado y vas a empezar a subir lo máximo que puedas. Digo, lo puedes intentar, sin embargo, en muchas ocasiones no lo vas a poder lograr. Algo que te va a ayudar bastante a realizar tu primera pull-up es utilizar algunas variantes que sean más sencillas de realizar. Llámese pull-up australiana, donde utilices una barra, un palo o si estás en casa, una silla o incluso tu cama, para realizar el siguiente movimiento. El cual consiste en subir y simular un jalón. Otra opción que podemos realizar es utilizar un aditamento llamado TRX. El TRX lo que va a hacer es que nos va a ayudar a posicionarnos en diferentes ángulos, cada uno siendo más fácil que el anterior. La ventaja de utilizar el TRX es que con él, poco a poco mejorando la cantidad de pull-ups a realizar. Es decir, empiezas desde arriba, te vas acercando y bajas, te acercas más y más hasta que llegas a un punto que estás prácticamente acostado, levantando prácticamente tu peso. Por último, podemos realizar una pull-up asistida con liga. Existen diferentes bandas elásticas, las cuales cada una tiene diferente resistencia. Esta resistencia, ya sea en mayor o menor medida, nos va a ayudar a realizar de manera más fácil una dominada. En este caso, entre mayor resistencia tenga, más sencillo se nos hará el movimiento. Aquí yo cuento con una de 45 libras. Otra opción a realizar es hacer una dominada negativa. Es decir, empiezas desde la parte de arriba, apoyándote de un banco o algo que te ayude a subir a la barra, y sostienes lo máximo posible. Tratas de realizar esto durante al menos unas 10 repeticiones, a unas 3 a 4 series, o lo máximo que soportes. Esto puedes incluirlo en tu rutina de entrenamiento y irás mejorando hasta obtener tu primera dominada. Espero que esto te sirva. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!